A pesar de su cese, Irere Montero sigue dando titulares. Y es que se ha sabido cuál es la indemnización que cobrará la que fuese Charo Mayor del Reino sustituyendo a Carmen Calvo. La ley que le valió el apodo de la ministra Suelta Violadores sigue causando estragos. Y además ayer hizo su propia manifestación distinta a la del gobierno donde se pudo dar un baño de masas en el que las masas brillaban por su ausencia. Vaya, que cabían todas en un autobús. Todo eso lo veremos y, por supuesto, frases célebres y memorables de Irere Montero, de esas que pasan a la posteridad, porque la exministra es una adelantada a sus tiempos, una auténtica visionaria que está en un plano cognitivo superior a nuestro y por eso no hemos sabido valorar su talento. Atención a lo que van a decir la exministra y la exsecretaria de Estado. Atesorad cada palabra de las que van a salir de sus bocas, porque serán una revelación que cambiará cómo conocéis el mundo. Estamos hasta el culo de tanto machirulo, estamos hasta las tetas de togas y puretas. Sé que os tomará vuestro tiempo procesar tanto conocimiento concentrado en tan pocas palabras y, por supuesto, esto está al nivel de sola y borracha quiero llegar a casa. Ya digo, nunca hemos sabido valorar el enorme talento de Irere Montero y de la que tiene al lado, que ocupa media pancarta. En anteriores gobiernos nadie se sabía el nombre de los secretarios de Estado porque es un puesto más bien discreto, aunque bien remunerado. En cambio nos hemos aprendido todos los nombres de los secretarios podemitas. Y eso no es precisamente algo bueno, eso es porque han ido encadenando polémica tras polémica. Y así Ángela Rodríguez Pan también ha pasado a la historia junto a Irere Montero. Es su fiel escudera incluso en estos momentos de tragedia en los que ha sido apartada del gobierno. Tamaña injusticia, ¿verdad? Y antes de que veamos los problemas que sigue generando la ley del solo sí es sí y cuál ha sido la indemnización con la que contará Irere Montero, vamos a escuchar las palabras que tuvo para la prensa. Aunque ya el encabezado está mal, porque dice así Se acabó el silencio que es el mayor cómplice de los agresores y de las violencias. ¿Cuál silencio? ¿Pero en qué momento han estado calladas? ¿Me lo puede decir alguien? Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. ¿Cómo olvidar aquello de los niños, las niñas y les niñes? Muy importante, les niñes. Tienen derecho, tienen derecho a tener relaciones basadas, eso sí, en el consentimiento. Algo que nosotros, que no estamos tan evolucionados como Irere Montero, entendimos como corrupción de menores. Cuando en realidad lo que la exministra quería decir es que hay que crear una especie de arcadia terrenal que no esté sujeta con las cadenas de la moralidad. Eso o volver a las cavernas o a un estado animal. Yo me inclino más por lo segundo. Pero yo no tengo el nivel de la exministra, claro. Como les decía antes, hoy estamos aquí miles de mujeres para exigir y reivindicar nuestro derecho a vivir todas las mujeres, vidas libres de violencias machistas. Hoy es un día para estar sin fisuras con todas las mujeres en nuestro derecho a vidas libres de violencias sexuales, a vidas libres de violencias machistas, a poder vivir sin miedo. Se acabó ya el silencio, que es el mayor cómplice de los agresores y de las violencias. Se acabó estar solas, ahora siempre juntas, porque España ya es otra, España ya ha cambiado. Y creo que tiene que correr la voz. Me hace muchísima gracia, aunque creo que ellas también porque se están riendo, señal de que ni se creen sus palabras, que nos vendan que no se destina suficiente tiempo a los problemas que sufre la mujer o que nos intenten hacer creer que el feminismo es algo contracultural, cuando el feminismo es una matraca constante desde los grandes poderes económicos, los medios de comunicación, las instituciones. El feminismo abarca absolutamente todo. Es una moralina constante y machacona. Pero sin embargo te lo intentan vender como algo novedoso, algo punk y algo muy necesario, porque claro, ¿quién se preocupa de estas cosas? Y esto ha sido respondido con el número de beneficiados por la ley del solo sí es sí. 1.205 delincuentes sexuales condenados ya se han beneficiado de la reducción de penas de la ley Montero. Aunque aquí hay que hacer una precisión. Irene Montero ha sido muy machacada por esta ley y con razón. ¿Pero por qué esta ley entró en vigor? Pues esta ley entró en vigor, entre otras cosas, porque el bloque independentista, Ciudadanos, PSOE y cuatro diputados del PP votaron a favor. Y sobre sí, la ley del sí es sí. Yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia, que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo. Estoy convencido de ello. Evidentemente la voluntad y la finalidad de esta importante ley ha sido esa. Ha sido la de proteger a las mujeres. Y sobre eso es la siguiente noticia que protagoniza Irene Montero. Rebajan de 8 a 6 años la condena a un camarero que violó a una menor en Málaga por la ley del sí es sí. Irene estaba en la anterior manifestación diciendo que estaba hasta las tetas de togas y puretas. Critica a la justicia a la que le ha facilitado la vida a 1.200 agresores. A lo mejor está molesta por la sentencia del Supremo por haber cometido delitos contra el honor contra Rafael Marcos. El trabajador de un chiringuito de Torremolinos siguió al adolescente de 15 años hasta el baño y la agredió. Y la sociedad ha explotado contra esto. Con razón, claro. Gracias Irene, gracias Yone, gracias a nuestra querida Irene y a su superministerio. Progreso, hedionda herencia, Montero. Irene en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente. Lo que hasta ahora era normal ya no lo es. No es que los humoristas ya no pueden hablar de nada, es que ya no nos hace gracia reírnos de otra persona por ser quien es. Prueben a reírse del privilegio y no de la discriminación. Lo mismo hasta son más felices. Dijo una de las mujeres más poderosas y privilegiadas de España. Aunque tras su cese, gracias a Dios, un poquito menos. Y la adjunta en un pedacito de su hemeroteca. Podemos lamenta que Mariló Montero se sienta ofendida por bromas de Pablo Iglesias en un ámbito privado. O sea, decir que la azotaría hasta hacerla sangrar. Me llaman rata, me llaman chepudo. Ahí había trazas de machismo, Irene. ¿No estás hasta el culo de eso? ¿O hasta las tetas? ¿Por qué les dan tanto miedo nuestras tetas? Y ahora toca ver la indemnización con la que contará Irene Montero. Si ella trabajase en el sector privado, se enfrentaría a lo que vamos a ver. Despido procedente, puntos clave. Un despido procedente tiene lugar cuando la empresa tiene motivos justificados para rescindir el contrato. Repito, sector privado. No si eres suministro que entonces estás por encima del vini del mal. Pero estaríamos hablando de escarcelar agresores sexuales, cometer delitos contra el honor de civiles, acusar a los demás de defender la cultura de la violación, Ustedes promueven la cultura de la violación. Banalizar con la disforia de género con la ley trans, llamar a corromper a los menores y un largo etc. La decisión de si se trata o no de un despido está en manos de un juez, un despido procedente puede ser objetivo disciplinario, y un largo etc. Y esto nos va a servir para comparar cómo estamos los de abajo y cómo están los de arriba. La exministra Irene Montero podrá cobrar más de 63.000 euros al año como indemnización tras salir del gobierno. Yo creo que nos hemos equivocado de profesión. Teníamos que habernos hecho políticos de Podemos. Bueno, de Podemos no, que ahora está en horas bajas. Mejor del PSOE que eso es a cierto seguro. Que a los socialistas no se les echa ni con agua hirviendo. El sueldo de Irene Montero como ministra era de 79.415 euros, lo que arroja una cantidad de más de 63.500 en caso de acogerse a esta prestación. Los exsecretarios de Estado como Ángela Rodríguez Pan también tendrán abierta esa posibilidad. ¡Fórmense! Nada mal, ¿verdad? Aunque yo le pagaba esto gustosamente a Pedro Sánchez y el doble o el triple con tal de que se vaya. Y de por vida, ¿eh? Pedrín, nosotros te pagamos pero por favor vete y déjanos en paz. Todo lo que pidas nos parece poco. Y las redes sociales se han ardido después de conocer el salario que cobrará Irene Montero después de todo el dolor que ha causado este país. Irene Montero cobrará 5.300 euros al mes sin hacer nada. Venían a cambiar la vida de la gente. Y vaya si la han cambiado, sí. Bueno, más cara nos salió los años anteriores. En fin, así es el sistema. Cada día es más indignante. Tendría que pagar ella con todo lo que ha organizado. El alimento del feminismo es muy rentable. Ya no puede quejarse del reino. Mientras que otros usuarios nos hablan de la excusa que nos ponen siempre para justificar que nos suban los impuestos. La sanidad, la educación y las pensiones. Tus impuestos son para sanidad, para la educación y para pagar 5.300 pavos al mes a una demente que redactó una ley, que saca violadores de las cárceles, votó en contra de reformarla, se negó a dimitir y ha tenido que ser purgada por sus propios compañeros de partido. Pero la gente no se está dando cuenta de cuál era el trabajo de Irene Montero. Un trabajo para el que ella no sabía que había sido contratada. La función de Irene Montero, que ahora ocupará a Sir Arrego, es ser el puchimbol de Pedro Sánchez. Para ejemplificar todo esto, la ciudadanía sería un miura, Sánchez el torero e Irene Montero el capote que desvía la atención del miura. Irene Montero estaba ahí para que no nos centremos en los desmanes de Pedro Sánchez. Irene Montero se encargó de recoger toda la indignación popular por un gobierno desastroso e ilegítimo que ha sido sustituido por uno igual de ilegítimo que además es ilegal. ¿Quién se ha quemado? Irene Montero que ha sido expulsada y su puesto lo ocupará, entre otras, Sir Arrego. Pero Pedro Sánchez ahí sigue. Ese y no otro era el trabajo de Irene Montero, que nos deja un legado desastroso y que todo apunta a que querrá continuar su vida política lanzándose en solitario a las europeas. Aunque también me parece pertinente aclarar que la indemnización que le van a dar no es solo para ellas sino que le corresponde a todos los ministros. Es curioso como después de destrozar el país les tenemos que seguir pagando en agradecimiento, cuando son ellos quienes deberían de pagar por el mal que nos han causado.